Hazme el amor Hazme el amor Hazme fallar mi cabeza Venga, hazme sin mentiras De tristeza, pero hazlo Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Para que vueles de cuarto a ruta Para sentir que he tomado el cielo Cuando contigo estoy sola Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor Hazme el amor ¡Viva Spike Jiménez! El aplauso No, que baje Que baje Henry Que venga, que venga ¡Hola, niñas! ¡Hola, hola, hola! Chante una baila Me falta un besito Bienvenido Y le voy a dar un besito a Henry A mí me encanta dar besitos Porque sentí como que es mí No ¿Tú crees que yo soy homosexual? No, pero eso no tiene nada de malo Eso no tiene Dios mío Y esta defensa de Michael Tan rápida No, que baje Fíjate, es un macho Un duro Pero eso no tiene que ver Yo soy un duro en la industria En otros países que me están viendo Mira, eso es lo que él quería Se saludan con besos, muchachos Bienvenido a la banda ¡Qué banda! Felicitaciones Porque en poco tiempo Ustedes están dominando Con este Este nuevo concepto De hacer merengue Bueno, muchas gracias Siempre es un placer Para nosotros estar aquí con ustedes Muchas gracias A todos los televidentes A todos los que están viendo Este canal Y este programa Que ustedes saben Que es de lo más pegado Y lo que nos viene aquí y allá A mí me importa Lo que piense Anabel ¡Ay! ¡Ay! Este es mi artista Este es mi artista Este es mi artista ¿Qué tiempo tengo yo? Está muy bien eso Todo el tiempo Desde la primera vez Que yo vine a tocarla en televisión ¿En qué año? No, no, no No se puso los años No, en el noventa y... Noventa y pico Noventa y pico ¿Cuándo estabas con Mili? No, antes Con la Coco Band Oye, ya tú sabes Sí, para que tú veas De todo este recuento De Coco Band, de Mili Tú le has hecho a regular Varias personalidades Caso de Olga Tañón De Manny Manuel ¿Cómo tú te sientes con eso? Porque aprecian y valoran tu trabajo Óyeme, muy bien Para mí ha sido un honor Poder trabajar con todos esos íconos He tenido la dicha De poder estar al lado Y trabajar con las personas Que yo me he admirado Gente como Johnny Ventura Ramón Orlando Así que muy bien Mira, Anabel Divas Bay Jiménez Está tocando Comprobado Y eso yo creo Henry Que... Yo pienso que es El gran comienzo Hay que tocar Para que la gente Vea el producto Para que la gente Disfrute el producto Entonces Por ejemplo ayer Estaba en San Brasico anoche Y me hablaron ya De que ibas a ir Un día de esto O sea, o sea, o sea Mira Tenemos que decir algo Que anoche estuvimos en Puerto Plata Tenemos que darle las gracias A todas las personas De New York Ranch Que estuvimos con el Torito Una excelente fiesta Así que Sí, muchas gracias A todo el mundo Que se está docita con nosotros Y las muchachas Que digan algo Cómo se siente Hola, ¿cómo están? Feliz de volver aquí Lo que pasa es que las muchachas Hay que darle un tiempecito Después que terminan Para que respiren Y como que se oxigenen No, es que estamos adaptadas Ya, ya, ya Estamos a la velocidad De Henry Jiménez De verdad Nos sentimos sumamente felices Y complacidos De poder llevar El buen merengue dominicano A cada corazón Así que muchísimas gracias Por aceptar Este gran proyecto Divas Bay Jiménez Las redes Sí, Luisana Divas Y Gaby Díaz Y esta noche Nos vemos en Monte Plata ¿Cómo? Claro, no paramos Que van para Nueva York ¿Es cierto? ¿Cuándo se van? Hay una respiración ahí Porque no sabemos todavía No sabemos Así que estamos pendientes Queremos estar allá con ustedes Que yo sé que tú estás por allá Sí Pero todavía no sabemos Bueno, la gente de Nueva York Lo que hay es que busca es dinerito Ya y contratarlo El más auténtico concepto de esta era Yo estoy apostando a Henry Estoy apostando a Divas Bay Jiménez Bueno, seguimos disfrutando De la buena música Divas Bay Jiménez Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dijo que lo adoraran Él me mintió Él me mintió Era un juego Y nada más Era solo un juego Lo cual es su vanidad Él me mintió Con el corazón desfusado Y no solo mojado Tú tan desdillada Quisieras morirme Mentira, eso tú eres mentira Malabras al viento Tan solo un capricho Que el niño te mire Que el niño te mire Señor, tú te estás en los cielos Mi cara es tan bueno Que nunca me oye Ni me lo asustar Él me mintió Él me mintió Él me dijo que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Porque lo adoraran Él me mintió Él me mintió Pero yo de ti nada más Era solo un juego Con su vanidad Él me mintió De todo el amor Que juraba Jamás hubo nada No fui simplemente Otra más que amaba Mentira, eso tú eres mentira Lo que es otra rosa La fuerza de caricias Que me estremecía Él me mintió Él me dijo Que me amaba Y no era verdad Él me mintió No me amaba Nunca me amó Él dijo Que lo adoraran Él me mintió 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 ¡Yemé! Con el costo destrozado y el rostro mojado Soy tan destillada, quisiera morirme Me tira, sotuera, me tira Lo veo tras rotas Las falsas caricias que me prometí Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió No me amaba nunca, me amó Él dijo que no adoraron Él me mintió 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 ¡Va! ¡Dale, Venezuela! ¡Arriba, Dominicana! ¡Dale! ¡Venezuela! ¡Va! 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 ¡Va ¡Gracias!